Hay gente que no sabe cómo demonios llamar la atención, y muchas veces los hemos visto en diferentes escenarios, especialmente del personaje que nosotros vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el motivo y la razón? ¿Acaso necesitan que los agarren con el chipote chillón para dejarlos quietos? No entendemos, pero en fin, muchas veces se burlan del público, pero el público no se da cuenta, y hay un porcentaje de ellos que sí se da cuenta, o sea, como que está dividido, ¿no? Crean conmoción, no pasan de moda, están presentes en todas las plataformas digitales, y parece que el esposo de Kimberly, la misma que viste y calza, el de la tracalosa, está medio atracalado. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal, a raíz de las cosas que pasan de terror en el mundo del espectáculo, y una persona que aparentemente no tiene nada que hacer, lo está haciendo. Y los comentarios del público están fuertes, y aquí lo tenemos que leer. Hemos escogido cuatro comentarios del público a raíz de lo que pasó el fin de semana, y lo tenemos que hacer presente dentro de este programa, porque no lo podemos dejar pasar desapercibido. Así que por ese lado, le damos la bienvenida al público dentro del programa. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal, a suscribirse accionando la campanita. De esa manera te van a comenzar a llegar las notificaciones, y podremos compartir algunas cosas juntamente contigo. Edwin Luna, el mismo que viste y calza, y que se ha hecho conocido a raíz no solamente de sus canciones, sino también de sus escándalos, y con la mujercita que tiene, que salió Enrica Famosa Latina, y que quedó en ridícula por ridícula, porque eso es lo que realmente es la tipa, y que se ha metido con él, dicen, por dinero, porque ella no tiene ningún tipo de talento, pero al final la llamaron Enrica Famosa Latina para hacer el ridículo dentro del programa. Y esperamos que venga la otra temporada para ver qué fue lo que va a pasar. También quiero decirle al público que su comentario importa, al igual que su like. Y el día de hoy queremos mandar saludos. Por supuesto que si mandamos un saludo fraternal a nuestra amada y queridísima Rachel Villagómez, que siempre está dentro del programa, y que obviamente ella, pues juntamente con sus animalitos, y María Hernández, que también es otra moderadora dentro del programa, se juntan las dos para comenzar a criar a todos los animalitos del bosque. Y de esa manera llevarles comidita. Así no más no encontramos personas así, ¿no? Pero desde acá le mandamos un saludo fraternal a nuestras moderadoras. También quiero decirle al público que su comentario importa, al igual que su like, y cualquier donativo al servidor, lo pueden hacer por medio del PayPal. Vamos a cambiar el tono de la música, pero no el de la información, y vamos a hablar de este hombre que realmente deja mucho, pero mucho que desear. ¿Será cierto lo que tanto dice todo el mundo? No le pregunto al público a cuánto de ustedes le gusta Edwin Luna. Particularmente, a mí no me gusta, a mí me parece un huachafo, un huachiturro dentro de la historia, y también me parece una persona que es demasiado figureti en algunos momentos de su vida, a raíz de lo que nosotros conocemos de él, ¿no? También salió Enrica Famosa Latina en algunas de las imágenes que nos mostró el canal. Estrella TV. Empezamos el programa. El cantante Edwin Luna fue bajado del escenario hace un par de días nada más, y según dicen que hubo presencia de personas armadas dentro del recinto. Él se fue a Washington y estuvo cantando allí, pues y en pleno concierto lo bajaron del escenario el sheriff. Según era el sheriff, pero yo nunca me había visto, la verdad, un policía, porque dicen que es el sheriff, así con ese cuerpo, y con esas características, más que todo parecía, pues, el gordo que vende carne en la esquina del puesto de tu barrio, y que no tiene nada que hacer, y que por eso se engordó de la forma que se engordó. Entonces, yo no sé cómo pusieron aún seguridad que puede respaldar a alguien con esas características, pero qué se puede decir al respecto, ¿no? Entonces, solamente cantó cuatro canciones. Había gente allá adentro que lo estaba amenazando. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Y por qué estaban armados? ¿No se supone que es un concierto donde todas las personas que ingresan deben ser verificadas? ¿Acaso me pregunto yo en el programa? ¿Todo es una mentira? ¿Todo es una falacia? ¿Lo sacaron por otro motivo, razón y circunstancia? ¿Acaso se le estaba quemando el arroz? ¿Acaso se le estaba quemando el pan? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue lo que sucedió? O de repente, la pendeja de su mujer ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Le estaba sacando la vuelta en un restaurante? ¡Ja, ja, 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 ja! Y por ese mismo motivo, lo mandaron a llamar a su escolta y le dijeron, tiene que ir al restaurante porque la pendeja, ya la descubrimos de las cosas que está haciendo y lo sacaron a él del sitio. Pero de que lo sacaron, lo sacaron. Horas más tarde, él se sentó en su plataforma digital en Instagram a raíz de lo que sucedió y comenzó a dar una explicación que no convenció del todo a sus seguidores. Y sus seguidores, que siempre están en todas y que tampoco no se dejan pisar el poncho, le comenzaron a reclamar dentro de las redes sociales porque habían pagado una entrada para verlo y al final el otro se había largado como si hubiera visto una rata desde tamaño. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! Grito, no quiero imaginarme si realmente hubiera visto la rata. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero los comentarios no quedaron desapercibidos para Rodolfo del Prado y aquí se los voy a comentar. Ustedes saben que yo siempre cojo los comentarios más payasescos y más chistosos y más sarcásticos de lo que le dejan la gente a los famosos dentro de sus plataformas digitales. Y hubo uno que me llamó poderosamente la atención. La verdad que fueron cuatro y fueron los que no... Habían peores, pero yo cogí lo que eran más o menos, ¿no? Ustedes saben ya a lo que me estoy refiriendo. El primer comentario es del perro maldito en Japón 911. ¡Ja, ja, 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 ja! Y a mí me encanta leer los comentarios del público porque también se ponen unos nicks que llaman mi atención realmente, ¿no? Entonces, el perro maldito de Japón 911 llamó mi atención. ¿Y por qué? Porque es el perro maldito de Japón y porque tiene el 911. ¿Qué es lo que dice? Paras alardeando de lo que no tienes. Pero yo digo, ¿pero cómo que no lo que no tiene? Este hombre debe tener dinero, ¿no? A raíz de lo que muestra su mujercita en la serie que pasó de Rica Famosa Latina. Pero le dice, paras alardeando de lo que no tienes. Aunque pensando lo mejor, creo que este no tiene dónde caerse muerto. Porque ustedes vieron la fiesta que hicieron para su cumpleaños en el reality show de Rica Famosa Latina. Era una fiesta de gente naca. Era una fiesta de gente mal vestida. Yo lo critiqué dentro de este programa y él también estaba hecho un huachiturro dentro de la historia. La huachafería hecha realidad. Entonces, la gente le dice, alardeas de lo que no tienes. Ahora, nos quieres hacer creer el cuento que te quieren secuestrar o quieren atentar contra ti. O sea que esto puede ser falso. Nos preguntamos dentro del programa ¿Para qué? Para que hablen de ti y no pares, no pases de moda. Eso es lo que dice el perro maldito de Japón. Hay que tener cuidado con ese perro maldito. Ay Dios mío, Cristo. Pero en fin, siguieron los comentarios a raíz de lo que él dio su versión, no de los hechos de lo que había acontecido y que el público no se quedó contento con solamente dos, tres palabras. Rubí versus Teresa 1584. Ay Dios mío, acá viene el peligro, acá viene el peligro, ¿no? Dice, esa familia causando escándalos, causando escándalos, tu mujer la putipuerca, porque así le pusieron de su mujer la putipuerca. Ay, la gente es tan sabia. a raíz de lo que la mujer ha mostrado, ¿no? Tu mujer la putipuerca ya nos tiene harta y ahora tú y tus mentiras, ¿no? Es la primera vez que haces esto. Me pregunto, yo realmente a este señor no lo conozco mucho tiempo, pero la gente, según lo que estuve leyendo en los comentarios, dice que no es la primera vez que lo bajan a este de un escenario. ¿Por qué? Qué raro. Como decía mi abuela, piensa mal y acertarás. ¿Quién sabe? Este está metido en cosas realmente del tercer tipo. No lo sabemos, pero ahí lo vemos al final, ¿no? Rubén Blades 395 dice, siempre lo vemos vestido media marica. Ay, la gente le ha dado con todo en las redes sociales, ¿ah? Y ahora lo sacan del concierto. De seguro su marido está que lo espera afuera para sacarle la ñoña por no darle su pensión. O sea, encima lo acusan de maricuchú, maricucha, maricasey. Ay, Dios santo, qué horror. Pero está de moda, parece que todo el mundo se ha metido en la mariconada, pero en fin. Berta la cachonda 69. Seguro que le dijeron esto, está interesante, ¿no? Berta la cachonda 69, ¿se imaginan ese nick? Ay, ya saben, ¿no? Dice, de seguro le dijeron que su mujer está agarrándole los huérfanos al chofer. Pero, ¿por qué le están diciendo esto? Porque hizo un reality y por eso, pues, es que dicen que un reality esta le agarró los huérfanos a un hombre, ¿no? Dentro del reality. Eso sí lo supe. Y que después él fue con toda su escolta, con toda su seguridad y la sacó a la mujer por pendejerita. Ahora entiendo por qué le están diciendo la putipuerca. Todo el mundo pensó que este se iba a separar de la mujer. Ahora entendemos por qué Rubí versus Teresa 1584 le dice la putipuerca y le dice la putipuerca a raíz de algo que había acontecido hace un tiempo atrás dentro dentro de un reality donde él fue con toda su escolta de seguridad para sacarla porque esta le había estado agarrando los huevos a otro, ¿no? Ay, qué horror. Seguramente que le llamó a la atención el tamaño del pagarraco del otro. Ay, Dios mío, ¿no? Pancho Fierro que todo lo tiene Fierro 11. Ay, qué chévere. Dice, de repente este Pancho Fierro fue el que trabajó en el reality. Ay, no lo sabemos, pero es que todo se puede dar a raíz de lo que ya sabemos. Dice, quiere causar conmoción así como lo hizo su mujer al darle, al no darle la propina correcta al mozo y haciendo el ridículo dentro de las plataformas digitales para que todo el mundo hable de ellos. Y es verdad, muchas veces ese tipo de cosas que nosotros vemos dentro de las redes sociales a raíz de que los famosos quieren causar una especie de conmoción, pues, generan ese tipo de cosas y salen del concierto. Lo más decente que una persona puede hacer en ese tipo de casos es devolver la entrada para que de esa manera el público no se sienta burlado, ¿no?, por estos cantantes. Ahora, ¿por qué se salió del concierto? ¿Acaso me pregunto en el programa estás metido en cosas turbias y por ese mismo motivo la gente entra armada a un concierto? ¿Con qué intención una persona puede entrar armada a un concierto? que no me digas que va a comenzar a jugar a los ladrones allá adentro, ¿no? Es por algún motivo, alguna razón y alguna circunstancia. Me imagino que dentro del concierto deben de haber cámaras. Entonces, para que la policía, el sheriff y la seguridad y todo el mundo haya subido es porque las cámaras tienen que tener grabadas a estos personajes. Pero qué raro, hasta el día de hoy no ha mostrado ninguna imagen y ahora los conciertos tienen cámaras. ¿Y qué pasó con él? ¿Acaso, digo yo, lo amenazaron sus amigos turbios?